Pero ahora, y te lo anticipábamos también, que se iba a llevar adelante la apertura del almacén saludable en el CEA. Estuvimos ahí presentes y Mario dialogó con la profesora e ingeniera Violeta Pagani de Horticultura. Bueno, la idea era, primero que nada, como hacer la presentación del espacio que va a estar funcionando acá en el CEA, que es este almacén saludable, la posibilidad de tener un lugar donde se consigan algunos alimentos y productos de producción agroecológica, muchos locales, muchos que se producen acá en la escuela, como las harinas que ya desde el año pasado se están distribuyendo acá, y algunos otros que llegan a San Genaro vía el almacén ambulante, que es esta organización en Rosario, que forma parte de una red mayor, que es la red de comercio justo del litoral, y que fundamentalmente lo que hace es produce y distribuye distintos tipos de alimentos agroecológicos. Y vía esta red es que tenemos acceso a muchas de esas producciones, algunas de productores más locales de la zona de Rosario y otras de otros productores de distintos lugares del país, como pueden ser los vinos de Mendoza, las hierbas de Misiones, azúcar de Mascabo de Misiones también. Entonces, mediante el espacio de la red de comercio justo se pueden acceder a este tipo de producciones que llegan acá a la localidad de San Genaro y que la idea es que estén disponibles en el espacio del CEA, primero como para el consumo de los alumnos, la gente que transita acá por el espacio, y también abierto a la comunidad en general, que cualquiera que quiera alguno de estos productos se pueda acercar hasta acá, hasta el lugar. Me imagino que tanto para el almacén ambulante como esta idea de almacén saludable en el CEA, siempre el desafío es, y la expectativa que genera, abrirlo para el público en sí, para el consumidor común y corriente que pueda animarse, que pueda informarse y que pueda empezar a ser consumidor directo como tal. Exactamente, un poco es justamente tener un espacio en donde el consumidor se pueda acercar para informarse de las características de estos alimentos y también traccionar un poco el interés de por ahí algunos productores de la localidad, siempre la intención es como fortalecer la producción local, ¿no? Entonces, algunos productores de la localidad que tengan sus productos, que a lo mejor quieran distribuir, bueno, que puedan empezar a relacionarse con otros productores vía el espacio del CEA para intercambiar esto, ¿no? Las harinas por las hierbas o los productos hortícolas. Acá tenemos en el espacio enfrente del CEA también hay un productor que está empezando a hacer sus producciones de verdura fresca, entonces que esa producción puede estar disponible también en el espacio del almacén para que las comunidades de San Genaro conozcan que está eso disponible y se puedan acercar a encontrar esos alimentos aquí. Si esto llevamos la experiencia de ustedes en Rosario, una ciudad de más de un millón de habitantes, ¿cuánto costó para que el ciudadano común y corriente, el consumidor de góndolas, de supermercado, de autoservicio, de marcas, decida ir por algo más orgánico que va directamente del productor al consumidor sin intermediarios? Bueno, el caso del almacén ambulante justamente es ese, ¿no? Es un conjunto de productores que se organizan para hacer una distribución de un bolsón fijo de alimentos una vez al mes con un grupo de consumidores que se compromete todos los meses a ese consumo. Y hay un poco esta ida y vuelta, ¿no? Por un lado el consumidor que empieza a demandar a veces por interés de salud, por interés de las problemáticas a veces que empiezan a entender de que los productos vienen con muchos contenidos de agrotóxicos, entonces empieza a consumir o a buscar el consumo de un alimento más sano. Y por otro lado también la estabilidad que le produce a un productor el hecho de saber que todos los meses cuenta con un consumo más o menos sostenido de parte de sus producciones. A veces los productos frescos tienen un poco eso, de que el productor tiene en un momento una gran producción y no tiene cómo colocarla y después al mes siguiente no porque el consumidor dejó de comprarle a ese productor. Entonces establecer ese vínculo entre productor y consumidor es lo que hace que de algún modo se pueda ir sosteniendo en el tiempo y pueda estabilizarse en el tiempo este tipo de mercado. Y si hablo de recomendaciones médicas de salud, como decías, o cuestiones económicas, ¿cuál es el porcentaje? ¿Por qué llegan los consumidores? ¿O por qué crees que a lo mejor de acá un tiempo el CEA mantenga una línea de consumidores? ¿Cuánto de salud? ¿Cuánto de economía? Y a veces también cuánto de costumbre. Hay un poco de todo eso. Mucho también tiene que ver con el costo, ¿no? Porque en general el precio que recibe el productor por su alimento es mucho menor que el precio que después finalmente termina pagando el consumidor en la góndola. Entonces a veces la intención de acercar estos dos precios es lo que hace también que productores y consumidores se comprometan en este de vuelta. Y la cuestión de salud está sumamente presente también, ¿no? Cada vez empiezan a aparecer muchos más problemas de salud vinculados con la presencia de agrotóxicos en los alimentos, en las verduras, en las frutas, inclusive en las hierbas. Hoy me comentaban sobre el problema de las hierbas antiácidas. Y en realidad mucho del problema de la acidez se supone que tiene que ver con la presencia de agrotóxicos en los alimentos y no necesariamente con la particularidad de la hierba en sí misma, ¿no? Lo mismo con el café. Entonces mucha gente a veces empieza a sensibilizar por estas problemáticas y se acerca a este tipo de alimentos. Y bueno, en eso también es empezar a conocer al productor qué tipo de producción hace, cómo la hace, cómo llega realmente a obtener ese alimento de calidad y sano. Y un poco la idea también es que el propio espacio del CEA pueda servir para que la cooperadora que el CEA también tiene pueda generar algún tipo de producto dentro de los espacios de los talleres de cocina o de pastelería que también puedan estar disponibles dentro del almacén saludable.